Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Empires of the Underground. Soy Nefertos y nos está avisando que el formicario no es adecuado para las próximas pruebas y vamos a tener que realojar la colonia. Y que nos van a dar una compensación por esto en función del tamaño, las construcciones realizadas y los recursos y el territorio no utilizado. Selecciona realojar la colonia en el menú de selección. Ya no podrás volver a jugar los desafíos 1 y 2 del formicario. Ok, bueno, tenemos algo guardado, algo de comida y demás. Vamos a lo que es la realojación de la colonia, realojar la colonia y ver qué es lo que trae aparejado. Bueno, dice que tenemos que preparar lo que es el nuevo lugar. Uy, estoy medio transparente, me estoy dando cuenta. Sí, ahí está, acá, acá. ¿La mano también? No, la mano no, soy yo. Aunque no entiendo, ¿estaré muy lejos de la luz? Puede ser. Ahí dejé de estar transparente, me parece. Bueno, jalea real 416. Relojamos la colonia. Ahí, evidentemente, nos va a dar la posibilidad de mejorar. Bueno, cerca del proyecto. ¿Habéis escuchado eso? Final experimento, mi pensamiento. Estoy en charge de la colonia. Está hablando de que es el último experimente y que está a cargo de la colonia. Tu reina y algunas obreras han sido trasladadas a un nuevo formicario. Listo para el próximo experimento. Has perdido todo el territorio, construcciones y alimentos. Pero se te ha asignado a jalear de acuerdo con el tamaño y los recursos de tu colonia. Todas las actualizaciones y mejoras permanecerán. Tienes mucho trabajo que hacer. Vamos a salir porque si no salimos, evidentemente, aquí no hay comida, no hay nada. Y vamos a tratar de... De hecho, tenemos cero comida. Esto es salir a la superficie del formicario. Y entiendo que seguramente... Bueno, tenemos desafío del formicario nivel 3, que son varias cosas más. Y, ok. Tenemos el nuevo formicario. Un poco diferente. Unas notas por ahí. Pero cero de comida, eh. Cero de comida por todos lados. Una pirámide. Y no mucho más, eh. No. No, no. No hay... A ver. Vamos a entender. No hay nada para hacer por ahora. Si tenemos esos 400, que nos dice... Has ganado acceso a dos nuevos niveles de formicario. Y un nuevo desafío formicario en el que podrás jugar con las industrias hormigas cortadoras de hojas. Los desafíos formicarios 1 y 2 no están disponibles. Bien. Vamos a revisar. Con 500 de jalea. Tenemos la cortadora de hojas mayor, que sale 300. Además de las hormigas que ya teníamos, las mortero y la hormiga negra. Nos falta la hormiga colorada. Desbloquear. El tema es que... Por ahora no necesitamos desbloquear nada. Sino que... Lo que tenemos que ir es ir a jugar a los nuevos desafíos. Estos en teoría... Como dice que no estaban disponibles. Y ponen jugar nivel. No lo entiendo. Quizá esto es algo que cambió con actualizaciones. Vamos a ir con la cosecha. Las colonias cercanas crean competencia por las hojas y en definitiva por la supervivencia. Bien. Vamos a jugar en media. Y vamos a hacer. A ver. Las mayores seleccionan una opción para la unidad. Las mayores provocan a sus enemigos para atacarlos. A nivel 3 con nivel 10 abajo ganarán resistencias muy altas durante 4 segundos. O aturdir horas. Las mayores aturden periódicamente a sus enemigos. A nivel 3 los enemigos aturdidos se ven severamente enlatecidos durante 4 segundos. Ok. No. Vamos con la aturdidora. A ver qué... Qué tal nos va con eso. Ah, tengo la luz acá que está molestando. Listo. La sacamos. Bien. A ver. ¿Qué tenemos? Esto parece comida, ¿no? Sí. El tema es que no... No tenemos nada acá. Los cortadores de hojas recogen alimentos de forma diferente a otras especies. Solamente comen hongos que cultivan a partir de hojas. Solo encontrarás hojas en la superficie. Entonces hay que salir sí o sí. Digamos, tenemos cero... Esto que es espacio disponible para el cultivo de hongos. Bien. Tenemos que salir a la superficie. No tienes un depósito de hojas. Tus hormigas no pueden recolectar hojas. Ok. Vamos a ampliar esto un poquitito. Y vamos a crear un depósito en esta zona. Casilla de almacenamiento de hojas. Y casilla de desechos. Vamos a poner... Algunas por aquí. Antes de recoger hojas debe tener una cámara donde almacenarlas. Construye una cámara de almacenamiento desde el menú de construcción. La primera casilla que construya no tendrá costo y la siguiente costará 5 hongos. Ok. Ahí están guardadas, ¿no? Bien. Hojas no tenemos. ¿Tenemos hongos? No tenemos nada. No. Tenemos que salir a la superficie. Nosotros estamos por aquí. A ver. Uno. Estas ya están laburando. Ah, 498 nos dan un tallo de estos. Ah, aquí, 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 aquí. Tenemos que ir por este lado. Ah, ahí está. Empiezan a cortar, ¿eh? Suben a las hojas y se llevan. Bien. Bien, y las traen de vuelta a la colonia. Cortadora de hojas mediana. Cortadora de hojas mayor. Y la cortadora de hojas obreras. ¿Y esto? ¿Y esto? Bien. La mayoría de las plantas que tiene a la vista son cosechables y simplemente coloca un marcador cerca y tu colonia trepará y cosechará las hojas de las plantas cercanas. Es lo que estamos haciendo. Bien, vamos a ir por aquí. A crear una cámara. El tema es... ¿Dónde crecen estos hongos? Ah, estos son los hongos que están creciendo. Crecen alrededor de la reina. Después, permite que la colonia almacene hasta 10 hojas. Las hojas deben ser llevadas a las cámaras de incubación antes de que puedan ser usadas. La primera casilla no tiene costo. Permite que la colonia almacene hasta 10 desechos que se escomendrán lentamente. Esta casilla es necesaria para procesar los hongos muertos de las cámaras de incubación. La primera casilla no tiene costo. 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 Vamos a crear un pequeño lugarcito para... El tema es que necesitamos expandir la colonia rápidamente porque no tenemos un lugar para las obreras. Bien, los depósitos de ojo están repletos. Vamos a crear aquí un pequeño espacio para obreras. Para que sigan trayendo hojas a la colonia. Y aquí tenemos que poner los desechos. Bien. En teoría, los desechos... A ver, ahí nos dice. Los menores son las obreras de la colonia y los cortadores de hojas. Son más pequeñas, aunque no las más pequeñas que otros miembros de la colonia. Y solo pueden transportar pequeños trozos de hojas por viaje. También se ven enlantecidas cuando acarrean hojas. Los residuos almacenados en la cámara de desechos se descompondrán lentamente, liberando espacio para más. Las cámaras de desechos reducirán los puntos de actualización de las callidades incurtantes, por lo que es mejor construirles lejos de las cámaras de incubación. Ok. Primera cosa que tenemos que anotar. Y ahora sí, vamos a crear unas pequeñas cortadoras. Esto va a ser una cámara de incubación. Vamos a ponerla en el 1. Hay una araña por ahí. Vamos a traer el 1 para esta zona. O para esta, en realidad que hay un montón de... De morfi. Yo lo que veo es que la araña va haciendo como rondas, eh. Igual la cantidad de hormigas que tienen estos es brutal, eh. Y se están agarrando los mejores tallos. Bien, los hongos van creciendo de a poquito. 49, ¿qué es esto? ¿Qué espacio disponible está siendo ocupado por hongos muertos? Ah, los tienen que ir sacando. Y por eso lo traen aquí. Bien. Bien, ya se entendió. Digamos, tenemos verdes, hongos. Gris, el espacio disponible para cultivar. Y estos son los hongos muertos que tienen que ir sacándolos y disponiéndolos en esta zona. Las hormigas que pasean por una cámara de desechos pueden verse afectadas por una enfermedad. Sufrir daño y sus valores y velocidad de desplazamiento se verán disminuidos por un corto periodo. Es mejor que las cámaras de desechos estén alejadas y desasegúrate que las hormigas no necesiten pasar por allí. Las hormigas mínimas no sufren este efecto. Pero, ¿y qué tipo de hormigas son estas entonces, si no son las mínimas? Cuando se consume un hongo, sus restos deben ser retirados antes que pueda volver a cultivarse más. Una mínima desocupada llevará los residuos de las cámaras de incubación hasta la cámara de desechos, donde se descompondrá al cabo de cierto tiempo. Una casilla de cría que construya producirá una mínima gratis. Estas pequeñísimas hormigas realizan dos tareas importantes para la colonia. Toman pequeños trozos de ojos que llevan desde el depósito de las cámaras de cría para cultivar hongos y retiran los restos de hongos ya utilizados en las cámaras de cría. Cada casilla de cría que construyas. Pero esto es una casilla. Casilla de cría y casilla de cría también. Estas están enfermas, sí. Les está bajando la vida. Eso es lo que veo. ¿Se recuperan de esto? Atacar los senderos de la colonia enemiga puede hacer que retrocedan momentáneamente, pero es estar preparado para su regreso en mayor número como represalia. Sería prudente que las hicieras retroceder, cosecharas hojas rápidamente y emprendieras enseguida la retirada. Ok. Viene, creo que la araña para este lado. Vamos a cambiar. Vamos a tener que reventar esa araña en algún momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarmar aquí. Estas tres porque lo que quiero es crear un pasillo. Si creamos un pasillo, me parece que vamos a poder evitar que se enfermen las hormigas. Ahí está. Aquí sí, excavamos. Excavamos. Ahí está. Igual lo que veo que por ahora no necesitamos tanto espacio. Sí lo tenemos preparado para más adelante, pero no necesitamos tanto espacio. Tienen que desarmar esa. Uy, no, no. La uno no. Que vengan aquí. Ahí estamos. ¿Podemos guardar más? Sí. Vamos a ampliar esto un poquitito. Y lo que veo es que van bastante lentos estas hormigas, ¿eh? Vamos a crear aquí un lugar de... Ah, aquí están las mínimas. Esas son las mínimas. Y aquí creamos todo un lugar de movimiento. Y aquí sí ponemos para desechos a los costados. De esta manera. Entonces, si van por el medio, no se van a ver... Digamos, no van a enfermarse. Esto lo tenemos que desarmar, ¿eh? Me parece que nos estaban desarmando porque no había lugar. Ahí están las mínimas. No las había visto las mínimas. Y las mínimas no enferman. Ok. Este no sé por qué no lo desarman, ¿eh? Ahí están trayendo. Bien. Bueno, vamos a crear aquí alrededor... Algunas hormigas más. De obreras. Me gustaría llegar a las 10 obreras. 4, 5, 6. Ah, no tenemos alimento. Ok. Claro, el tema es que no estamos yendo lo suficientemente rápido... ...en la recolección de alimento. Y en la generación de estos hongos. Alimento tenemos, en realidad. Lo que pasa es que se está generando muy lentamente. 77. ¿Dónde nos pone la cantidad de hojas? Aquí. Ah, y esto es la cantidad de desechos. Y cantidad de desechos máxima que se van a ir haciendo más pequeños de a poquito. Bien, la generación es más bien lenta, ¿eh? De comida. Sí podemos traer muchas hojas, pero el tema es que traer muchas hojas no nos... No se nos asegura que... Recoge la mayor cantidad de hojas. Jugador, 2, 93. Oponente, 1,000... Ah, es una... Es una carrera esto. Ok. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva cámara. Esto... Esto viene por aquí. Aquí hay espacio. Y vamos a empezar a crear hojas más grandes. Perdón, hojas no. Hormigas más grandes. Estoy justo ahí arriba. Me voy a correr en el próximo, un poquito más hacia arriba. Porque nos está diciendo... No corto demasiado, pero esto necesita 150 de alimento. Y estas... 80. Vamos a ir por las de 80 primero. Porque la generación está bien. Sí, igual tenemos que traer más y más comida. No hay duda alguna de eso. 72. Pueden generarse hasta 20 hongos y guardarse para hacer en esta casilla cuando se le hayan traído las hojas. Claro, pueden traer hojas hasta aquí. El tema es que... No entiendo. ¿Por qué no traen hojas hasta estas casillas? Para generar más hongos. Eso no me queda del todo claro. A ver, vamos a empezar poniendo una de las cortadoras grandes aquí. Y a ver qué tan rápido podemos empezar a generar más hojas. Ok. Esta viene para aquí. Siempre sacan una pequeñita. Y número 2 la ponemos aquí. Me parece que tardan en recolectar. Tardan bastante en hacerse con las hojas y llevarlas. Hasta el hormiguero. Pero bueno, a ver, vamos a ver con esta. Ahí está, ahí salió. Uf, es gigante comparado con las otras. Y seguramente va a traer más hojas, ¿no? Cortadoras de hojas medianas. Sí, y ya dentro de poco podemos sumarle otra más. A ver qué tipo de hoja puede llegar a cortar. Se sube. Tiene que llevar hojas más grandes, evidentemente. Bueno, no sé. Esta está llevando una hoja gigante, aunque es muchísimo más lenta. Y lo cierto es que tienen ellos hormigas por todos lados. Sí, tienen hormigas, una cantidad de hormigas brutal por todos lados. Vamos a tener que ir a buscar a otros lugares. El tema es que para eso tenemos que hacer crecer la colonia. Metemos otra de estas. Vamos a poner más obreras también. Que se vayan generando obreras es importantísimo. Veinte, ahí está. Lo que veo es que necesitamos... Bueno, igual a medida los van a ir sacando. Porque cada vez tenemos más de las chiquitas, que son las que llevan y traen. Y yo lo que pienso es, ¿es necesario que estén, por ejemplo, estas aquí? ¿No las podemos traer para esta zona? Teniendo las chiquitas ya ahí, o las chiquitas no van a... A ver, no me acuerdo. Las cortadoras de hojas medianas son las cosechadoras por excelencia. Pueden cosechar el doble que uno abre y no se aislantecen a la carrera roja. Su tamaño mediano les permite caminar por encima de las obreras y por debajo de las mayores. El diseño de tu nido es importante para que todo funcione sin problema. Las hojas deben ser almacenadas y luego transportadas por las mínimas a las cámaras de cría. Los residuos resultantes deben ser trasladados a las cámaras de desecho. La distancia entre estas cámaras determina la velocidad en que se procesan los recursos. Ok. Bien, igual, teniéndolo aquí, las chiquitas ya se están encargando de llevarlo. De hecho, están llevando a las diferentes cámaras. Lo que no sé, y eso sí no sé, es si tienen... Digamos, por ejemplo, las larvas. ¿Quién trae las larvas a los diferentes lugares? Eso sí, no sé. Ah, esta es cortadora. Esto la sumamos aquí. Están separadas, pero si luego creamos una aquí en el medio, se pueden unir. 72, 73, tenemos que llegar a 80. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede si alguien viene a construir aquí o no. O es que sí o sí necesitamos este grupo de las que están asignadas a la reina madre. Me parece que sí. Sí, las otras lo único que hacen es trasladar de un lado a otro las hojas y otras cosas. Sí. De hecho, vamos a poner más de las pequeñitas. Ahí está, dos más. Ah, eclosionan de toque. Pero no eclosionaron... Ah, eclosionó la chiquitita de toque. Y luego me parece que traen... Claro, eclosionan una chiquita de uno y luego traen la pupa o la larva para eclosionar la que sigue. Ahí estamos yendo mucho más rápido ahora con el número. Porque están trayendo más. Están trayendo más hojas. Vamos a seguir sumando, por supuesto. Ahí está. En cuanto ponen esto, sale la pequeñita. Y luego tienen que traer la... Ahí está, ahí están trayendo la pupa para esta. Y ahora traen la pupa para la otra. Esto tiene que crecer y en cuanto crezca ya tenemos dos hormigas más. Y están cosechando, eh. Digamos, no estamos cosechando muy rápido, pero algo estamos haciendo. Estamos morfando a esta planta de aquí, eh. ¿Qué pasa si ponemos por esta zona la 1, la 2 lo ponemos aquí? Acá todavía quedan 167. Todos se están llevando hojas igual, eh. No hay ni uno que no lleve hojas. El tema es que aquí hay unas arañas y otras cosas. Vamos a tener que pelear contra ellos. Seguramente. Bien. Seguimos. ¿Y cuánto salen las más grandes? 150. Lo que pasa es que, claro, tenemos que empezar a hacer espacio en el hormiguero. Porque como ven, hay bichos por todos lados. Y necesitaríamos tener un poquito más de espacio. Vamos a mejorar estas. Eso sí. Las vamos a ir mejorando. Lo que veo es que no estamos sacando. No estamos sacando todo lo que es la porquería, digamos. Se está empezando a acumular. Eso porque no tenemos suficientes mínimas. Y estamos, digamos, levantando el alimento muchísimo más rápido. En estas hormigas lo importante es la cantidad, me parece. Bueno, en todas. En todas. Cuanto más cantidad tenemos, mejor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer esta hace un ratito por aquí. Al único efecto de atacar y crear un espacio. Bueno, dice que se están yendo. Vamos a picar aquí. Y vamos a atacarlo directamente. Si lo hacen, lo destruyen. Bien. Y nosotros seguimos con el número 2 a buscar más. Las 1 ya no sé qué están haciendo. No están haciendo nada. Que vengan a picar para acá. Ah, aquí queda todavía. Que vengan para este lado. Las 2 para este lado. La 1 para el otro. Ahí ya salen todas. Porque habíamos frenado un poquitito lo que era la producción. Mejoramos. Mejoramos. Vamos a empezar a mejorar también estas. Y yo lo que veo es que tenemos también que empezar a mejorar estos desechos de hongos. Porque no estamos llegando a procesar toda la porquería que estamos generando. TACATE. 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 Esto vale menos. no tiene suficiente alimento, ¿por qué? no, a ver ahí está, pero ¿cuánto sale a actualizar esta casilla? 5 salía, ah, teníamos 4, ok 5, ahí está, actualizamos esta también 5, se enferman las que vienen a actualizar si te encuentras con que hay residuos acumulados en tu cámara de incubación o de hojas en tus almacenes de hojas, es posible que necesites más mínimas la forma más económica de obtenerlas es construir más cámaras de horario ya que obtienes una mínima por cada menor las arañas saltadoras evitarán el combate si piensan que son superadas en número cuando vean un objetivo, se abalanzan sobre él desde lejos aunque son muy robustas, hacen daño con su mordida creo que ahí no duró nada no duraron nada, de hecho se le acercó y las más grandes lo destruyeron pero bueno, vamos a terminar este capítulo por aquí y en el próximo nos vemos con más Empires of the Hand and the Ground hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!